El Salvador se encuentra en emergencia nacional y el gobierno del presidente Nayib Bukele está preparado ante cualquier afectación por las lluvias. Pese a que Julia ya se degradó a tormenta tropical, las amenazas no han disminuido y se tiene previsto que ingrese al territorio en las próximas horas. Para que tengamos un parámetro y para que comparemos sería el equivalente a lo que llueve en dos semanas aproximadamente, llovería en dos días. El Sistema Nacional de Protección Civil ha decretado alerta roja a escala nacional, por lo que ya han iniciado las evacuaciones en las zonas de riesgo y se ha desplegado el personal de gobernación en diferentes puntos del territorio. Es importante que la población sepa también que tenemos un número importante de plegados de bomberos. El cuerpo de bomberos tiene los 650 bomberos activos y los 300 alumnos preparados que justo este mes de octubre es que se gradúan. Este mes de octubre se incorporan 300 bomberos más a las filas de los bomberos operativos y ellos están listos también para sumar más de 950 bomberos en caso que sea necesario. Tenemos también los tácticos operativos de la Dirección General de Protección Civil con más de 500 elementos, los 320 que siempre están más los 200 guardavidas. Se tiene previsto que para el final del día se incremente a 80 el número de albergues, por lo que se vuelve primordial la colaboración de las personas para evitar una posible tragedia. Es importante que valoremos que el hubiera en una situación de emergencia no existe. Si hubiera salido no hubiera muerto mi pariente soterrado, si yo no hubiera cruzado el río no hubiera muerto ahogado, eso no existe. Es importante que hoy por hoy asumamos la responsabilidad que todos tenemos en cuanto a nuestra seguridad se refiere. La administración del presidente Bukele trabaja constantemente para salvaguardar la vida y el patrimonio de cada salvadoreño. Por eso es importante que toda la población se mantenga pendiente de los medios oficiales y atienda las indicaciones que ordena la Comisión Nacional de Protección Civil. Parad Steve President pressures ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video